Los arreglos en la carretera AB 2014 entre Alpera y la UNDE comenzarán en la primera mitad de este año 2022. El presidente de la Diputación y el responsable de obras han confirmado la fecha de las reformas en este tramo de 4,2 kilómetros, realizadas a través de una inversión de 186.000 euros provenientes del Plan Provincial de Carreteras. Estas operaciones se suman al refuerzo de firme y a la mejora de señalización ya acometidas en esta vía, suponiendo en suma 22 kilómetros de carreteras mejoradas en la comarca Monte Ibérico Corredor de Almanza. Tres familias del municipio paterna del Madera obtienen subvenciones al fomento de la natalidad por valor de 1.000 euros cada una. La iniciativa, regulada en una ordenanza municipal de 2021, bonifica a las familias de niños nacidos adoptados o empadronados entre 2016 y 2021, que además estén matriculados en conexión del pueblo. Según la alcaldesa del lugar, María Rosario Lorenzo, este plan es clave para abordar el reto demográfico y garantizar el futuro de los centros educativos. El Partido Popular de Albacete se reconoce atónito ante el balance triunfalista del alcalde a cierre de años. Según la concejal Rosa González de La Aleja, el Ejecutivo ha perdido toda su credibilidad, no ha aportado ni un solo proyecto nuevo durante todo el mandato y se ha limitado a seguir con la herencia del anterior Gobierno Popular. Así, ha afeado su inacción para defender a los empresarios, poner en marcha proyectos de obras en campo llano o las deficiencias de su plan de empleo. La Universidad de Castilla-La Mancha celebrará su Semana del Empleo entre el 1 y el 4 de febrero de forma tanto presencial como online. Este programa de desarrollo profesional, elaborado por el Centro de Información y Promoción del Empleo de la entidad, está dirigido a los alumnos del último curso de todas las titulaciones, para ayudarles en su inserción laboral y se celebrará a la vez en todos los campus y sedes de la UCLM. Aguas Nuevas recibe la propuesta de un nuevo convenio fiscal y de competencias en su relación con Albacete. Emilio Saez ha entregado un documento a la entidad local menor con el marco de cooperación y coordinación que deberá existir entre ambos órganos de gobierno, además de fijar un nuevo régimen de recursos económicos. En caso de aprobarse en pleno, el nuevo convenio sustituiría al actual, en vigor desde 1993, desfasado y descontextualizado según el Ayuntamiento de Albacete.